Lluvias en la zona sur del estado prevé la Dirección de Protección Civil en los festejos de fin de año, aunque para el resto del estado se estima estabilidad atmosférica y se prevé un cielo despejado a medio nublado, para la última noche de 2011 en la zona sur de la entidad podrían presentarse algunas precipitaciones. Se espera que sea relativamente estable para la mayor parte del estado, pero para la zona sur hay una probabilidad de lluvias ligeras durante la noche. Para el 31 estaría despejado a medio nublado en las zonas media y norte del estado. La probabilidad de que las lluvias estén presentes son de un 25% estimó José Escamilla Núñez, meteorólogo de la Dirección de Protección Civil. Serían como de 25% de probabilidad de lluvias ligeras sobre la zona sur. Se esperan precipitaciones, es en la zona sur. Señaló que para el día 3 de enero se espera la entrada del Frente Frío número 22, el cual comenzará a influenciar al estado, marcando un descenso en las temperaturas. Para Notivision, José Palma.